La transición política española Nos acompaña hoy en el estudio uno de los protagonistas de la transición política española, pues fue ministro en los gobiernos de la UCD, la Unión de Centro Democrático, el partido fundado por Adolfo Suárez. Se trata del abogado y político Juan Antonio Ortega y Díaz Zambrona, que acaba de publicar un libro sobre esta etapa de nuestra historia. Antonio García Santes Mases es catedrático de filosofía política en la UNED y nos acompaña también hoy en Sin Distancias para repasar, junto con este veterano político democristiano, los orígenes de nuestra actual democracia. Buenos días, tenemos hoy con nosotros a Juan Antonio Ortega Díaz Zambrona, que acaba de sacar un libro, Memorial de Transiciones 1939-1978. Él dice, como su título, la generación de 1978, que es ya la primera cuestión discutible en la que enseguida entraremos, porque algunos de esta generación, como saben nuestros oyentes, los que han seguido los programas que hicimos con el profesor López Pina sobre la generación del 56, o los que hemos hecho durante varios años con el IAS Díaz, más bien se suele interpretar por el momento que se inicia, que llega a la vida esa generación, la generación del 56, cuando comienzan algunos de los estudios universitarios, como Juan Antonio Ortega, o cuando ya otros han desarrollado una tarea que va a conducir a los sucesos de febrero del 56. Otros hablan de un continuo, no de un discontinuo, entre la generación del 56 y la generación del 68. Pero bueno, el hecho es que él prefiere denominarla 1978, quizá por el protagonismo que tiene esa generación, en el momento que llega la transición política, llega la constitución del 78, etc. Pero nosotros debemos empezar por el principio. Juan Antonio Ortega, un libro, realmente se nota que es un libro de muchos años, este libro, de haberlo escrito, de haber ido reservando, de haberlo cuidando. No es un libro de memorias en el sentido que a veces entiendo la memoria que uno reconstruye muchos años después. Yo incluso he tenido la curiosidad de, por ejemplo, ver algunas de las descripciones que se hacen y cotejar con algún artículo del autor en la historia de la transición que sacó Diario 16, que la tenía encuadernada, y veo que hay declaraciones que aparecen escritas en aquel momento. Por ejemplo, la descripción que, si tenemos tiempo, hablaremos muy expresiva, de Arelza en un mítin, de cómo interviene Arelza. Pero vamos a comenzar por el principio. Juan Antonio Ortega, 1939, hijo de los vencedores en la guerra civil, pero con un padre que vive todo el proceso de lo que es el Madrid del año 36 al año 39. Tú has hecho una descripción ahí de gran interés sobre lo que era la experiencia de la quinta columna. Y, curiosamente, no tanto porque tu padre te hubiera comentado, como que tú después has tenido curiosidad de leer historiadores, de leer biografías. Entonces, eso que se ha comentado tanto, de qué transmitían los padres a los hijos, ¿cómo es tu experiencia de todo ese mundo que tú después reconstruyes? En el caso mío, mi padre, que era abogado y ejerció la carrera como abogado en los años de la República, a mí no me contó nada de la guerra o casi nada. Alguna vez contó lo que le había pasado a él cuando le detuvieron y le dieron a una checa, le dieron de una checa a otra, y cómo salvó el pellejo de casualidad. Porque, claro, las cosas eran siempre más complicadas y estaba el factor humano. Cuando a él le detuvieron, pues, en una de las últimas checas en las que estuvo, viendo que le iban a pasear por la madrugada, pues le dijo al miliciano de guardia, toma esta manta que yo la necesito para tus hijos. Y nada más. Y a medianoche, cuando empezaron a sacar a la gente para, evidentemente, lo que se decía antes, pasearlos, es decir, fusilarlos, pues el miliciano de guardia dijo, tú quédate ahí, tú quédate ahí, y ahí lo dejó y no salió. Y cuando pasaron unas horas, al final le dijo, márchate, márchate, salud camarada. Y eso fue así. Es una cosa sorprendente, pero esas cosas sucedieron. Mi padre, tengo que decir, que siempre afirmó, y eso sí nos contó, que él era republicano, no era monárquico. Tenía mal concepto del rey Alfonso XIII, porque se había dejado enredar con la dictadura del general Primo de Rivera, todos los jóvenes. Entonces, era, como suele ocurrir, pues, en contra de la situación. Él estuvo en contra de la situación de Primo de Rivera y no era monárquico. Estuvo el famoso 14 de abril del 31 en la Puerta del Sol, gritando a la república. Y él era amigo, porque era una persona conservadora, de Miguel Maura. Él era Miguel Maura. Y le fastidió mucho que se produjesen los famosos incendios de iglesias y los areneros y tal. Y después ha encontrado, pues, los papeles que él conservó de las explicaciones que daba Miguel Maura, incluida que famosa frase de que todos los conventos de Madrid no valen tanto como la vida de un republicano. Y eso le separó bastante. Eso es así. Es una figura interesante, que a la que después volveremos, la posición de Maura y la posición de Alcalá de Zamora, por un personaje que aparece en tus memorias de gran interés, que es José María Gil Robles. Pero eso llegaremos después. Ahora sigamos el relato. Bueno, ese Madrid de los años 40 que tú describes, ese Madrid donde vas a estudiar a uno de los viveros relevantes de lo que después ha sido la vida política, cultural, periodística española, el Colegio del Pilar. Entonces, tiene cierta gracia esa ironía que tienen las memorias de que cuando eres ministro de Educación, dices, bueno, yo realmente creo que era una buena educación aquella. Después ya los pedagogos me dijeron que faltaban cosas. Entonces, allí la interculturalidad, la transversalidad, el exceso de memoria, el que había capacidades cognitivas, emocionales, no suficientemente desarrolladas. Pero yo, en principio, no tenía mal recuerdo. Entonces, ese recuerdo de esos años, ¿cómo es aquella educación en el Colegio del Pilar, en aquel contexto del nacionalcatolicismo? Para ir al contexto, que siempre es importante, o el contexto, hay que decir que nosotros estamos grabando aquí en la UNED, en la Ciudad Universitaria. Bueno, todo esto evidentemente no existía. No solamente no existía, sino que lo que existía eran las trincheras. O sea, aquí lo que había eran las trincheras. Y a veces me traían a la Ciudad Universitaria y yo jugaba por aquí, me metía y decía, niños, sal de esa trinchera que te va a explotar un obús. Eso era... Yo no sabía lo que era un obús, pero evidentemente una cosa que podía explotar no era buena. Y también nosotros vivíamos en la avenida de José Antonio, es decir, la Gran Vía, que se empezó a llamar enseguida la avenida de José Antonio. Antes tenía tres tramos con nombres distintos en la parte final, en la zona cercana a la Plaza de España. La Plaza de España era un desierto también lleno de ruinas. La calle de la princesa estaba a un nivel distinto al de la Plaza de España y evidentemente no existía ni el edificio de España, ni la Torre de Madrid, ni el Templo de Evo, lo que había en las ruinas del cuartel de la montaña. Bueno, dicho esto, volviendo al Colegio del Pilar, yo entré en el Colegio del Pilar para hacer el ingreso en el año 48. Para hacer el ingreso te pedían varias cosas. Una de ellas es escribir sin faltas de ortografía, o por lo menos podías hacer un par de faltas de ortografía o tres, pero escribir bien era fundamental, como también era fundamental hacer las cuentas, las cuatro cuentas que se decían entonces. Y sí, hay un poco de ironía, hay bastante ironía, porque yo soy un hombre de apegos, Antonio, y eso se nota en el... Pero el apego de instanciado da siempre ironía. Ironía que supone, pues, el decir una cosa, pero significar más bien lo contrario. En el Colegio del Pilar, nada de... Estamos hablando de los años... Yo estuve en el Pilar desde el año 1948 al año 1956, salvo un paréntesis que estuve en preniversitario en Inglaterra, lo cual realmente era para entonces un privilegio. Nosotros estábamos convencidos de que la educación en el Pilar era fantástica, era buenísima, y que eran los mejores, juntamente con los jesuitas y tal, pero, como digo ahí en el libro, se crea una... Ya se crea de niño una idea de la identidad propia, y ahí estaba lo de la identidad, lo de la identidad. Y cuando fui al Ministerio de Educación, que estábamos ya en la época en la que se estaba aplicando la Ley General de Educación de Villar-Parasí, del año 70, aquella que ya había desaparecido en la enseñanza primaria, se había desaparecido en la educación general básica, el bachillerato ya era distinto, era el bachillerato unificado y polivalente, había aparecido el COU, que no existía, pues, efectivamente, hablando con los pedagogos más puestos, pues resulta que mi educación no había sido toda la buena, que había sido memorística, y ahí cuento, claro, las relaciones de palabras que yo aprendí y que todavía las tengo y que me fastidia, ahora que no sirven para nada, todo lo que aprendí de África no sirve para nada, las ciudades francesas en la India no sirven para nada, pero, en fin, los ríos y los golfos, en el buen sentido de la palabra, las montañas, sí. Era una educación memorística en la que nos llevábamos trabajos a casa, los deberes, los famosos deberes, y que después nos ponían notas y sacaba un puesto determinado en la clase, las notas eran de colores distintos, según lo bueno, las notas doradas eran las mejores, los tres primeros, después venían las rojas, después venían los azules, después venían las marrones, las negras. Llegamos, entonces, al año 56, está muy bien descrito en las memorias, se han producido los acontecimientos que van a provocar la salida de Ruy Jiménez, la salida de Lain Entralgo de la universidad, y entonces, a toda velocidad, por aquello que había prioridades, que había que cumplir, que caiga quien caiga, y sea como sea, se abre la facultad de Derecho enfrente de la facultad de Filosofía en la ciudad universitaria, aquí cerca, todavía está ahí, y tú comienzas a estudiar. Ya es un mundo posterior a lo que había ocurrido con la generación de los primeros manifiestos que aquí también hemos comentado, este año, en un programa que hicimos con Santos Juliá sobre los abajo firmantes, donde aparece ese manifiesto de los hijos de los vencedores, los hijos de los vencidos, etc. Pero tú comienzas ahí a estudiar, y ahí es interesante la experiencia, por lo menos para mí, de ese tipo de estudiantes, donde curiosamente, cómo se van perfilando, algo que está muy presente en la obra, como dos culturas políticas que efectivamente fueron muy relevantes en la Europa posterior en el año 45, que pudieron serlo en España si hubiera caído la dictadura, quizás en el año 45 o 46, cuando lo intentaron Gil Robles y Prieto, pero que en aquel momento, ya en la etapa de la dictadura, que es la cultura socialista, en aquel momento muy minoritaria, pero bueno, que tú conoces ahí gente que después fue relevante, como Gómez Llorente, como Peces Barba, como López Riaño, como Alberto Rusecchi, y la cultura democristiana. Entonces, hay una cosa que a mí me interesa extraordinariamente en la obra, y es esta interrogante que aparece, ¿por qué en España no cuajó la democracia cristiana? Y hay un momento que haces una reflexión ahí de Dubergier, que no conocía yo, que me ha parecido muy relevante para dar vueltas al asunto, ¿de qué se trataba? Se trataba de llevar el cristianismo a los sectores de izquierda, bueno, de alguna forma es lo que intentó después Diez Alegría, Comín, la idea del debate cristiano-marxista, de alguna forma, Padrellanos, a nivel más teórico, fisicularidad, todos estaban un poco en esa labor de llevar, o se trataba de llevar, que era más bien el intento que tú tenías, ciertos valores, liberal, democráticos, laicos, en un sentido amplio, hacia sectores católicos que habían estado más vinculados a una posición más tegrista o más conservadora, más tradicional, es decir, ¿cuál era el lugar que debía haber ocupado la democracia cristiana? Es apasionante en el libro por lo siguiente, por las dos personalidades que tratas, Ruy Jiménez y Gil Robles. Ruy Jiménez viniendo, bueno, de lo que era la dictadura, pero ya más bien en la idea de que había que tender puentes y eso se ve muy bien en el libro de los escritos que hemos comentado aquí con Elías Díaz, por ejemplo, cómo vive la personalidad de Julián Ariza, o sea, Julián Ariza como la encarnación del hombre, del movimiento obrero, a la vez cristiano, a la vez vinculado al nuevo sindicato, o sea, el deseo de llegar hacia allí al máximo. Gil Robles, por el contrario, el hombre que en el 45-46 dice que no a Ángel Herrera, que él no va a colaborar con el franquismo, que mantiene esa posición hasta el final de su vida, pero que tampoco está en la idea del debate, del diálogo, del tender puentes con el mundo cristiano-marxista y que entonces de alguna forma mantiene, bueno, pues que hay que establecer a alguna medida una continuidad con lo que había sido la democracia cristiana, histórica, porque, bueno, él había publicado incluso un libro aquel año 68-69 no fue posible la paz. En todo ese lío estáis mucha gente que cómo hacíais entre Ruy Jiménez, entre Gil Robles, entre personas de la oposición que en Múnich ya habían aparecido como Álvaro de Miranda, como Cabero, realmente es apasionante la cantidad de cosas que cuentan sobre eso. Bueno, yo cuento, hay quien dice que el libro es sobre todo una crónica interna de la evolución de la democracia cristiana y por qué no fue posible una democracia cristiana en España es más cosas pero evidentemente es eso también porque eso no está escrito sobre mi memoria, esto ocurrió así, no, no, está escrito sobre papeles, siempre sobre papeles que yo hacía, tomaba notas, yo estaba acostumbrado durante mucho tiempo a ser el secretario, joven secretario de muchas entidades y casi de una manera automática tomaba notas de lo que sé, quién estaba, qué fecha era, dónde ocurría y qué es lo que decía cada uno, claro, eso en el fondo vale bastante porque no es un invento. Yo quiero empezar por decir que a mí me tocó el periodo inmediatamente siguiente a los famosos acontecimientos de febrero de 1956, la facultad esta que tenemos aquí a la espalda se hizo en muy pocos meses, seis meses me parece, trabajando día y noche con las luces por la noche porque interesaba sacar a los universitarios tan revoltosos ellos del centro y el cogollo de Madrid de San Bernardo porque allí podían salir andando muy poco a la Gran Vía y perturbar y todo lo demás. Entonces era un interés de la patria el hacer una facultad en la universitaria. En esa época, Antonio, hay que decir que primero, cada uno estaba en donde estaba que no era exactamente donde terminó estando. Socialistas como Gregorio Pérez fue muy amigo mío, Gregorio, yo le tengo afecto, ya he desaparecido lamentablemente, pero Gregorio entonces era democristiano, era democristiano y además aunque él procedía del liceo francés, pues hizo muy amigo de gente del Pilar y se metió en la congregación universitaria de María Inmaculada. Había después los grupos del movimiento, el movimiento aparece, el franquismo como un bloque, no, no, el franquismo no era un bloque, había los falangistas, los falangistas de falange, había los tradicionalistas, había los jonsistas, había los monárquicos de tipo, bueno, monárquicos del régimen y ¿dónde estaban los socialistas? Nosotros no conocíamos, bueno, el PSOE no existía, nosotros empezamos a conocer lo que se llamaba la nueva izquierda universitaria, empezamos a conocer el Felipe, el Frente de Liberación Popular y también la ASUM y ahí fuimos localizando a gente y dentro de, para mí, el socialista por antonomasia que fue muy amigo mío y tú lo sabes porque además he escrito a su muerte era Luis Gómez Llorente, un tipo realmente extraordinario que no ocultaba sus ideas socialistas y revolucionarias porque claro, él estaba por la revolución que entonces era lo que estaba por la revolución y ese era el panorama y después, ¿qué es lo que pasó después? Pues pasó que a mí me interesó la filosofía del derecho, yo había hecho filosofía y derecho, estuve con el regal y cuando vino Luis Jiménez entré en la cárcel de Luis Jiménez, Luis Jiménez desde el año 63 había creado, creó, Cuadernos para el Diálogo y yo me metí en la aventura espiritual que decía Luis Jiménez de Cuadernos para el Diálogo y aquí, allí ya conocí a mucha gente, para mí la experiencia de Cuadernos para el Diálogo fue decisiva porque allí estábamos amigos de Luis Jiménez, gente de la democracia cristiana, gente que evolucionó de la democracia cristiana al socialismo, o sea, por ejemplo, Gregorio Peces Barba, Pedro Altares, Pedro Altares, que era también de los cristianos y tal, que más bien fue socialista, Leopoldo Torres, Elías Díaz, que siempre fue socialista, hay que decirlo, yo no recuerdo que Elías fuese demócrata cristiano, Aguilar Navarro y tal, y después conocí a un conjunto de personas que pertenecían al Partido Comunista, eran la gente más contraria al régimen y entre ellos estaba a Julián Gariza, que además trabajaba en cuadernos y que es una persona, bueno, todavía vive, es una persona entrañable con la que nos reunimos cuando rememoramos aquellos tiempos y que terminó en comisiones obreras, eso es. Yo no sé si tú me querías preguntar algo más. No, 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 pero todo eso es muy relevante pero para volver a recoger el asunto. Tú ves ahí esa figura, Ruy Jiménez, lo que significa cuadernos, el tender puentes y eso plantea pues una interrogante de por qué eso no llegó a cuajar como formación política. Hay explicaciones que por ejemplo dicen, pues miren, no le pasó solo a Ruy Jiménez, de alguna forma le pasó también a Tierno Galván, o sea que él también era una figura importantísima en el antifranquismo, sobre todo ya desde el 56 pero sobre todo después de la expulsión de la cátedra y sin embargo después llegó una nueva generación que tomó aquello. Eso de una nueva generación es importante. Antes hemos discutido, mejor dicho, no es discutible, es discutible, sí, es discutible. Yo creo que dentro de que todos estuvimos más o menos en la línea de conseguir una democracia pluralista, el protagonismo básico del cambio, aparte del cambio social y el cambio del contexto internacional que todo eso es muy importante, el protagonismo personal fundamental es el de eso que yo llamo la generación de la transición o generación del 78. Si le ponemos el nombre, a nosotros nos pusieron el nombre cuando no teníamos todavía uso de razón, cuando teníamos unos meses, se llamará Antonio, se llamará Juan Antonio, pero después hemos hecho muchas cosas y esto es lo que pasa en la generación. Antonio López Pina, él piensa de otra manera en cuanto a cuáles fueron las generaciones. Yo creo que los que nacimos entre el año básicamente y bueno, flexible, 1930 a 1945, es decir, quienes no vivimos la guerra o bien porque éramos muy niños cuando se produjo la guerra o bien porque realmente nacimos después, esta fue la generación que apostó y que consiguió, tuvo el protagonismo básico para la nueva situación del 78. ¿Qué pasaba? Bueno, evidentemente no pertenecía a esta generación, Enrique Tierno no pertenecía a esta generación, tampoco pertenecía a esta generación, por supuesto, Gil Robles y yo creo que por una razón, otras por otra, no consiguieron hacerse al liderazgo de las nuevas fuerzas. En el campo de los socialistas, pues está claro que son los jóvenes sevillanos que se hacen con el poder a partir del Congreso de Chile, un poco antes y en el campo de la democracia cristiana porque era un campo muy difícil de aglutinar porque los cristianos españoles, Antonio, tú sabes mejor que yo, estaban muy apegados al régimen y al catolicismo nacional, al nacional catolicismo y entonces siempre hubo dos almas, dos almas pero que vienen arrastradas incluso de la época de la ceda. ¿La ceda fue un partido democracristiano? Pues no, yo creo que no y así lo mantuvo con mucha energía nuestro común amigo ya desaparecido, Javier Tuzel. La ceda fue, pues eso, una federación de derecha en la que había algunos que eran prácticamente pre-fascistas, aquellos que gritaban jefe, jefe, jefe y que, bueno, después resultaron que pasaron al régimen con mucha facilidad incluido el cuñadísimo José Rano Suñez y había otros, por ejemplo, Jiménez Fernández o Luis Lucia que estaban en posiciones más cercanas a lo que podíamos llamar una democracia cristiana. ¿Y qué es lo que llamamos una democracia cristiana? Yo puedo decir cuál es mi idea porque como decía un amigo que fue ministro de Asuntos Exteriores, era José Pedro, decía, tú ya no eres democristiano, eres democristianólogo. Pues sí, yo soy democristianólogo en el sentido de que he estudiado primero la identidad democristiana, me formó una cierta idea, la voy a decir, y después he visto cómo ha ido evolucionando. Los demócratas cristianos, que dicho sea de paso, cuando nace como ideología, tienen muy poco éxito entre los católicos porque los papas los condenan y consideran que están inficcionados de modernismo, pues los cristianos lo que querían es traer al conjunto de las ideas político de inspiración cristiana las dos grandes ideas que nacen como ideologías en el siglo XIX que son el liberalismo y el socialismo. Entonces, era trasladar y ahí está la cita de Divergé que a ti te ha llamado la atención, no es la nada de convertir a los socialistas para que fuesen a la misa a los domingos, no, se querían que fuesen pero no ese era el problema, el problema era traer a los más tradicionales y a los más integristas a unas posiciones distintas, no se trataba tampoco de eliminar un fondo conservador en la democracia cristiana, no, se trataba de hacer un partido en conjunto que abarcase esas tendencias pero que estuviese más en el centro, por eso una buena parte de los fracasados democristianos entre los que yo me encuentro en la parte alta de la lista en cuanto a fracasado pues nos reconvertimos muy fácilmente en centrismo porque lo que nosotros queríamos era un partido reconciliador, un partido que se situase en el centro del espectro y eso no pudo ser claro, eso nos llevará a un próximo programa que hablemos un poco de cómo es ese paso de la democracia cristiana al centrismo, a mí me parece que es interesante la cantidad enorme de cosas que tiene el libro pero cuando decías esto del integrismo hay una figura que en la historia del pensamiento político español tiene cierto interés que es Vegas latapié entonces claro todo esto lo que fue acción española y lo que fue el influjo que tiene don Juan de Borbón y entonces tiene interés esa imagen que tú dices cuando te decía desengáñate Juan Antonio democracia en España no es posible democracia liberal provocará al final caos anarquía conflicto fueron dos yo tuve bastante proximidad con gente de estas ideas en el Consejo de Estado tanto en Marqués de Valdeiglesias que es el que decía desengáñate Juan Antonio esto es imposible esto está aprobado fracasará y después Eugenio Vega la tapí que en realidad era francés pues que era yo no he visto un integrista más íntegro en todos los sentidos de la palabra primero porque tenía unas ideas el mal era la democracia y el liberalismo tan claro como eso en cuanto introducías elementos de democracia y liberalismo las cosas iban mal eso por un lado y después era una persona muy íntegra en el sentido de que era una persona muy honrada y que jamás quiso sacar beneficio de sus creencias era además un monárquico para que te hagas una idea este señor en el fondo no era del todo franquista porque le parecía que Franco era un poco feble doctrinal y que se admitía muchas cosas que había que decir claramente que no de carácter democrático aunque fuese la democracia orgánica bueno lo tenemos que dejar aquí este primer programa que es de extraordinario interés el libro memorial de transiciones la generación de 1978 porque trata muchos temas de gran relieve y nos quedan otros que ya anuncio aquí para nuestros oyentes porque claro es una personalidad Juan Antonio no solo política sino también filosófica o sea un caso curioso de licenciado en derecho pero también licenciado en filosofía aficionado a la filosofía del derecho y por su obra pues también aparece en qué medida en aquella generación influyó Ortega qué significó Aranguren qué significó un hombre muy querido para esta facultad Javier Muguerza qué significaban los congresos de filósofos jóvenes pero todo esto animamos a nuestros oyentes a un próximo programa nada más y muchas gracias y a un próximo programa